desafortunadamente quiero hablar de miguel ángel lópez que yo consideraba que era el ciclista que mejor podía estar de los colombianos porque es el más trepador de todos sin embargo es el que ha tenido la peor suerte se ha caído ya en varias oportunidades y está muy lejos y eso lo priva de ir a disputar la carrera y más bien ponerse digamos como co-equipero pero el último co-equipero que puede tener en rimas el correr español del movistar así que mucho por llegar veamos a ver qué puede ocurrir el tour de francia porque el turno se gana solamente en las piernas en la preparación se gana también con un poco de suerte ahí está el caso de primor roglis y eran tomás y el mismo que mencionó miguel ángel lópez las posiciones donde están ubicados el tiempo que han perdido gracias a las caídas así que hay mucho tour todavía y estaremos muy pendientes para llevarle a ustedes o para seguirles comentando lo que sucede en este tour de francia 2021